yo oye sabes que se acuerdan que nosotros hablamos creo que fue el pasado viernes hablamos sobre este joven rapero colombiano que salió como en defensa de jay balvin hacia y le hizo una tiraera residente que se llama el flaco gallego flaco gallego lo recordamos el paniche que pusimos la canción y todo eso escuchamos como tiraba residente y todo eso la tiraera no era para valvin bueno lo que pasa es que era una tiraera para residente pero haciendo lucir mal a valvin eso es lo que los que saben de tiraera yo no sé de tiraera dicen eso es lo que dice las redes sociales hay otros que dicen ah le barrieron residente hay otros que dicen te barrieron balvin a tres dice te fuiste lejos este gallego flaco gallego hay oye así mismo es papá molo pa melali oye tú sabes que él subió anoche este una conversación de residente oye que residente le escribió en su cuenta de instagram al dm papá molo pa melali y él hizo eso público lo que él en serio y lo que le escribió residente lo cual te lo voy a estar leyendo en breve antes voy a leer lo que él escribió en el post donde él dice mientras ustedes siguen insultando me matándose los comentarios por mi tiradera me parece que la gente lo tiene lo tienen loco la gente tirándole por tirar la residente baba puso residente me escribe y entiende que esto es un deporte jay balvin está tranquilo en su casa disfrutando de su familia y su éxito mundial y flaco gallego enfocado en su inicio de carrera feliz noche bendiciones para todo ese fue el lo que escribió en el post donde sube la conversación lo que le escribió resiguiente papá molo pa melali que lo voy a estar leyendo ahora lo que le escribió resiguiente papá ya está en pantalla lo que siempre nos ven por la música ap y por molusco e tv qué pasó eso así él escribió lo siguiente a flaco gallego reciente le puso no he tenido tiempo de escuchar pero eso que hiciste lo que hay que hacer escribir esa es la idea gracias por meterle y un emoji de las manos así como grande papá molo pa melali esa como quien dice dándosela por dándosela por dándole las gracias por escribir por escribir la tiradera si le puede ser libre gracias por meterle acto seguido este el otro escrito de de residente dice nada brother no lo tomo personal menos si escribes tus propias letras esa es la idea del tema que los chamacos sepan que el poder de la palabra va por encima de cualquier negocio abrazo mi bro eso fue lo que él le escribió en ese segundo escrito pero este no sé si ustedes se percatan de lo mismo que yo me percate falta algo eso así es como si faltara una algo que le comentó este muchacho a residente el medio de la conversación es lo que falta sí porque él está con residente en el segundo escrito reciente está como contestando le dice nada brother no lo tomo personal menos si escribes tus propias letras es el idea del tema que los chamacos sepan que el poder de la palabra va por encima de cualquier negocio abrazo mi bro eso fue lo que le escribió en segundo contestándole a algo que le escribió el flaco figuero el flaco figuero el flaco que valoró que valoro ¡Qué brusco! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a vivir con el calle 18! ¡Ay, mi madre! ¡Qué cara es mamón! ¡No, no, no! ¡Que bro, bro, dice flaco! ¡Que lo meta tu madre por el puto caso! Aquí la Juanita, mamita, aquí bendita de todo. ¡Dile a esta gente que se mame en un bicho! ¡Ey! ¡Con calma! ¡Chico! Mira, el saco gallego, el saco gallego. Mira, ok, vamos a entrar en análisis aquí. Sí, tengo varias preguntas, Pamela Noa y Ali Warrington y la gente que nos consume aquí en La Mega por las tardes, de las 2 hasta las 7, Molusco y los Reyes de la Punta, los que están en el chat de la aplicación de la música y también los que están en el canal de YouTube Molusco TV, en los comentarios, queremos leerlo. Ok, ponme en pantalla nuevamente los textos que subió de un DM que le envió al residente a el flaco gallego. Automáticamente lo que dice Jojo Ferran, tiene toda la razón, en el medio falta una conversación. Sí. Todo el que sabe de redes sociales sabe que cuando tú escribes algo en DM, luego tú puedes anular esa conversación si es tuya. Dale on send. Le das on send. Y no aparece como que hubo un mensaje, no es como WhatsApp ni como el Messenger. Exacto, que dice como que algo se borró. Que aparece algo borrado. Que incluso, va más allá, se te borra a ti y se le borra a la otra persona también. O sea, no hay rastros de que ahí hubo nada. O sea, tú puedes anular ese texto. ¿Qué pasa? Claramente aquí vemos, ¿qué residente responde a un texto del flaco gallego? Y va a decir flaco figuro también. De flaco. Sí, de flaco figuro. Saluda el flaco. Qué cara es mamón. Es que es mala mía. Mala mía imbécil. Cabrón que entrado. Eh, Juanita, respete, respete. Ok, ¿qué pasa? De repente, pues vemos que hubo un mensaje. Al parecer, vamos a especular. ¿Cuál fue el mensaje que el flaco gallego quiso borrar? Porque aquí claramente vemos que el flaco gallego no quiso que las masas vieran que él le escribió para atrás. Porque yo puedo especular, basado en lo que René contesta, de que él posiblemente le metió una línea, una barrita en esa conversación. Mano, espero que no te hayan molestado. No, brother. Si esto es para tardar cosas. Exacto, entiende. Entiende, porque cuando Residente contesta, no, no, mano, no me molestes. O sea, no, tranquilo. Obviamente, según la respuesta, ahí antecede una conversación. O sea, seguramente el pana dijo, oye, Rayo, Residente me escribió que jamás y nunca tú piensas que te va a escribir Residente. Tú piensas que te va a ignorar completamente. Bueno, tú actúas de una forma en un video, pero acá como te escribe el tipo, ¡No, papi! ¡No, tú sabes! Esto es clásico. Esto es clásico. Y uno empieza a guiar porque nos ha pasado todo aquí. A mí me pasó. Que de repente uno dice, el pana de Cremera, vamos, Lu, que tú diste. De hecho, te tiemblas aquí a caballo y te parecen un muñeco de estos de ventriloquo amacario. ¿Entiendes? Que hay uno aquí que tiene la caja y se te va la quija y como chetechita. Es complicado. Te empieza a temblar la voz y toda la cosa. Ok. ¿Qué tú entiendes que decía el comentario que borró el flaco gallego? Pamela Noa. ¿Tú qué? Te encanta jugar a la especulación. Claramente es algo que lo hacía lucir débil, frágil. No sé si es una disculpa, porque obviamente si tú roncaste tanto y tú le tiraste y tú hablaste tanto en el video y le dices algún tipo de oración que pueda parecer una disculpa o pueda parecer algo que te haga lucir como no igual que en el video, pues vas a querer borrarlo porque tú no quieres que la gente de tus redes te vea de esa forma. Definitivamente, pero luce peor porque yo creo que luce peor porque todo el mundo, siempre estamos en una época de redes sociales y todo el que consume redes sociales sabe que ahí había un mensaje y que ese mensaje se borró. Y entonces, basado en la respuesta de Residente, claramente, yo no sé con exactitud que le escribió, pero seguramente le escribió, Mano, yo espero que no te hayan molestado. O sea, exactamente lo que dice Pamela. Yoyo Fernan, ¿qué te opinas? Bueno, yo leyendo cómo le salió Residente, que le salen bajitas, incluso felicitándolo porque escribió sus letras y termina con un abrazo, mi bro. Yo entiendo que el chamaco no le bajó, no le tiró de atrás para adelante, al contrario, fue como si... Fue sumiso. Fue sumiso. Bajillí. Es que así se supone que sean las tiraderas. Yo te barato en una canción y eso y lo otro y supone que sea deporte. Es deporte. Es deporte. O sea, que es destructivo y toda la cosa, pero es deporte. Pero si es deporte, lo hubieses dejado, entonces. ¿Por qué borraste? Eso le iba a lucir mejor porque se iba a ver como que... Como que es deporte. Como que es deporte. No hay problema, él admitió un video que respetaba a Residente que consume la canción de Calle 13 cuando era Calle 13, ¿entiendes? No hay ningún tipo de problema de Flaco Figueroa, ¿no? Pues porque... Flaco Figueroa. Flaco Figueroa. Flaco Figueroa. Flaco Figueroa. Maldito Yoyo. Sembraste a Flaco Figueroa y ahora no podemos salir de él de nuestra cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Wisin? Ay, Dios mío. Dime, ¿qué pasa? Ajá, de Uyoyiti. Esa primera línea, anda, brother, él no lo tomó personal. Él tuvo que haber dicho no y espero que... que no lo tomes personal. O decirle, mira, tú sabes que esto no fue personal, sabes que esto es deporte, sabes que... Yo te admiro. Yo digo... Una lactaera, una lactaera, una lactaera, ¿entiendes? Una lactaera tipo para que se le diera a Wisin y le dijera a Flaco Gallego. ¡Qué cara es mamón! Eje, no, chicos, no. Chicos, respeta. Respeta, respeta. Chicos, respeta. ¡Qué jocos! Y después saliera este... Que los tragas enteros, los escupes y los limpias y todo. Chicos, ño. ¡Qué faltita es el pecho! Al igualito, ¿qué tú entiendes qué decir este mensaje? Que este chamaquito está meando fuera el pote. Porque él no tiene que estar subiendo conversaciones privadas. O sea, ¿para qué está subiendo una conversación con René? Se emociona. Está bien, pero es que es una... O sea... Entonces, encima, no solamente que la sube para darte el guille de que te escribió René. Borra el comentario que tú hiciste porque evidentemente a todas luces hay una conversación que falta. O sea, que tú estás en desacuerdo que este tipo de conversaciones de DM, o sea, de mensajes privados, al DM se suban... Claro, porque si Residente te escribió en público, pues chévere, tú eres contento en público, pero él te escribió en privado. De la única... Ya sea René o sea quien sea, una conversación de DM no se pone pública de ninguna, a menos que haya una ofensa, que te estén fastidiando, que te estén hostigando, algo así, pues chévere. O que tú le preguntes a la persona. Mano, te molesta, te lo digo, yo lo he hecho, te molesta si le doy screenshot a esta conversación y la subo. No, pues ya está, no hay problema. Ya está. Yo puedo opinar lo mismo, pedir un permiso un día, y más cuando borré lo del medio. Sí, sí, porque entonces estás alterando, o sea, estás roncando en el texto. Está buscando pauta, está buscando pauta, está buscando pauta, desde que se metía a la discusión está buscando pauta. Porque no es contigo la discusión. Y le salió, porque llevamos dos semanas hablando del chamaco. Sí, pero vamos a hablar en par de meses, si realmente esta pauta es la que tú buscas. Está bien, pero pauta buena o pauta mala es pauta y ya la gente sabe quién es el flaco gallego. Pero fíjate, eso es un refrán, y es un decir que yo estoy, no estoy 100%, en el 2022 yo no estoy 100% que pauta hablando bien o mal es pauta y yo no, sí es pauta, pero yo no sé, exacto, yo no sé si realmente le beneficia a él como artista, eso lo podemos hablar más adelante y lo podemos hablar en par de meses cuando nos olvidemos de flaco gallego y aquí nadie hable de flaco gallego y te voy a decir ¿te acuerdas de flaco gallego? No ha pasado nada, ¿entiendes? O de repente rompió y te la tengo que hablar. A lo mejor rompió en su país, ¿no? Bueno, no sé. Pero no es malo, es que nadie está aquí poniendo en duda su... O sea, recién data se la está dando. Claro, pero no estábamos aquí poniendo su talento en duda. Pero espera un momento, pregunto porque no me acuerdo de lo que dicen los escritos. Reciente, ¿se la dio de que la canción es buena o se la dio de porque escribió? Es por la escribir. Sí, porque él no escuchó la canción. Él no escuchó la canción. No he tenido tiempo de escuchar, pero eso que hiciste es lo que hay que hacer, escribir. Esa es la idea, gracias por meterle. Ese fue el primer escrito que le hice. Bueno, nada, al final del día, pues, tú sabes, borró lo que él escribió a René y se dejaba... O sea, podemos entrar al juego de la especulación de lo que había allá adentro y se nota que lo que había allá adentro era bien bajita. Porque no te conviene. O sea, claramente no le convenía para su imagen el mensaje que estaba ahí. ¡Qué cara es mamón! No, chico, pero... No, chico, ya ve lo que pasó. güey sin papito. Tranquilita, ayoyidí. Eso hace, papá, mola, mola, lice, porque la manera que te contesta reciente en bajita, dándote y todo eso, quiere decir que él le bajó con mucho respeto y admiración. Definitivamente. Es que la línea que te deja saber... Es la primera. No, brother, no, para nada lo cogí personal, pero esa línea es la que te deja saber que hubo ahí una... Una conversación mula. Se le dio un sen... Una borradera, una borradera. Bueno, nada, al final del día vamos a ver, pero de qué hubo... Nadie nos puede negar que ahí hubo una conversación sumisa y... Pero, pero, oye, una... Incluso es como un cuento, o sea, algo... Es como un poema en el medio de eso. Ahí, a ese sándwich le faltan jamón. Sí, sí, ahora mismo son dos panes solos. Y se nota. Y se nota que faltan. Ahora mismo son dos panes solos. ¿Es un acto de cobardía, entonces? ¿Es un acto de cobardía? O sea, flaco... ¿Por qué tú borras algo? ¿Por qué tú borras algo? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? O sea, que es un cobarde, flaco gallego. A la reacción de la gente, probablemente. bueno, pues... Es un cobarde, flaco gallego. Que se dedique a las canicas. Uh, flaco gallego. No puede con la presión de la gente. Claro, montate en una pista para ti. Es un acto de cobardía de coger una conversación número uno, sin permiso, subirla a redes y editarla. Borraste una parte tuya. Ok. ¿Es una cobarde? ¿Es una cobarde? ¿Es una cobarde? ¿Es una cobarde? Sí, definitivamente. No, porque lo quieres editar a tu conveniencia. Claro, poniendo la patín. Ah, me escribió Residente, mira, mira lo que me dijo. Yo le escribí, yo le contesté. Lo tengo amando, lo tengo amando. Pero está bien choteado con la primera oración de Residente. Porque es que el escrito segundo de Residente no fue random, fue contestando a un texto. Ay, eso está... Más que claro, ay, yo, yo. Eso así, oye, con esa primera línea Residente, no lo tomó personal. Eso fue que le fue bajito. Y yo, coño, espero que no lo hayas tomado personal. Exactamente. Si la borró es porque no le conviene que se vea esa conversación. Definitivamente. Qué caro, mamón. Ey, qué pasa, chicos. Bueno, pero Flaco Gallego vio el video que salió por Molusco TV, que lo más seguro este lo va a ver también. Y posiblemente, pues le aclare eso y aquí lo hablaremos luego. Que ponga, que ponga ese escrito, porque el mundo lo quiere saber, definitivamente. Ah, caballito. Eso así, papi.